Son a Puerto Cortés donde esta unidad de transporte de expresos del Caribe se ve atrapada por este inmenso árbol que ha cedido producto de los vientos producto de los vientos que soplan del norte acá en Puerto Cortés debido a la llegada del primer frente frío que azota la capital portuaria de Honduras en el interior de la unidad se encuentra uno de los que venían manejando esta unidad de transporte cuénteme qué fue lo que pasó no, cuando yo venía pasando el te presto el árbol se viene encima y no me lo pude quitar ¿Viene con pasajeros? no, vengo con pasajeros ¿Cuántas personas venían aproximadamente? como 10 pasajeros venían ¿Y suele este tipo de accidentes que un árbol le caiga encima? no, esto es de repente ¿Y causa hasta gracia de repente? así es están a la espera de que venga el cuerpo de bomberos para poder liberar la unidad ¿Qué número de bujes? 07 ¿La placa? ahí anda ¿El preso del Caribe 07? El preso del Caribe 07 ¿Viene de San Pedro Sur hacia Puerto Cortés? afirmativo ¿De los pasajeros nadie herido? no, gracias a Dios nadie no, nadie es alberido la unidad sí pues está bastante afectada puede ver usted de que el agua pues cae sobre la unidad de transporte de expresos del Caribe que le ha tocado pues sufrir una factura extra que es la madre naturaleza que prácticamente le deja una pérdida de una unidad de transporte que con las condiciones que tiene quizás pudiese trabajar solo en verano habría que ver los dueños de esta unidad si la envían posteriormente a un taller para poder trabajar de manera permanente pero así como usted lo está viendo solo pudiese trabajar en verano vamos a pasar por acá ojalá que este cable no sea energizado vamos a lacharnos un poquito porque quiero que ustedes vean quiero que ustedes vean qué fue lo que causó el derrumbe de esta de este árbol qué fue lo que causó que este árbol se diera se acostara sobre el pavimento y cayera sobre esta unidad de transporte gracias a Dios pues no hay personas heridas si hay daños materiales para la empresa expresos del Caribe este plantel que está a mi mano derecha este plantel que está a mi mano derecha usted puede verlo se está trabajando actualmente en él para hacer lo que es un plantel de contenedores valga la redundancia de palabra entonces han estado lavando han estado lavando y le quitaron la fuerza al árbol y precisamente eso causó que el viento que está soplando de norte hacia lo que es todas estas zonas del municipio de Puerto Cortés hicieran que este árbol se diera y cayera con todo su peso sobre lo que es esta unidad de transporte de expresos del Caribe ahí puede ver usted el elemento del cuerpo de bomberos ya están por llegar en este momento pues solo hay presencia de la policía nacional que están resguardando la zona para evitar que se pueda registrar algún otro accidente de tránsito y aquí es donde decimos que usted debe de manejar con la precaución debida con toda la precaución del caso debe de estar siempre siempre al pendiente de lo que está pasando en la carretera y usted puede ver este árbol este árbol la persona que está en este plantel es la que debería de pagar los daños de esta unidad de transporte porque producto de que se lavó todo lo que es el relleno de esta propiedad pues desgraciadamente causó el debilitamiento de la unidad del árbol perdón y que cayese este sobre la unidad de transporte de expresos del Caribe el bus número 07 ha quedado atrapado no puede moverse ni para atrás ni para adelante quedó atrapado debajo de las ramas de este árbol inmenso que ha caído acá en la Pozona Puerto Cortés producto de las lluvias que vuelven el suelo bastante húmedo vulnerable y con ayuda de viento pues eso dio el factor de equilibrio para poder hacer de que este mismo se diera sobre el pavimento con tan mala suerte que venía pasando un expreso del Caribe con 10 pasajeros más el sofer y el ayudante 12 personas que gracias a Dios salieron ilesas bueno así podemos observar en este momento ya que a producto de las lluvias lo que hizo que se derrumbara este árbol y cayó encima lo que es de una unidad de transporte del Caribe que circula de lo que es de la ciudad de San Pedro Sula hacia el municipio de Puerto Cortés las recomendaciones para la ciudadanía cuando transita porque según me comenta el chofer venían más de 10 personas en la unidad bueno que tomemos la mayor debida precaución para así poder evitarlo con accidentes de tránsito ir atento a todo movimiento en lo que es la vía pública también no usar el teléfono como también usar no usar cigarrillos o cualquier cosa que lo pueda distraer en la forma de conducción han habido deslaves en la carretera que conduce de Omoa hacia Corinto ya está habilitado el paso entiendo en aquel sector hasta en el momento ahorita se encuentra en eso ya con el apoyo de los bomberos lo que se encuentra quitando un árbol que también como un mismo hecho del mismo que se ve en este momento las recomendaciones límites de velocidad con pavimento mojado así es reducir la velocidad ya que el pavimento está un poco liso y puede ocasionar lo que es un accidente de tránsito tomar todas las medidas de precaución al momento que circulemos por las vías ¿cuál es la velocidad recomendable para los conductores? bueno esto va dependiendo del lugar podemos usar de unos 30 a 40 a 50 kilómetros por hora dependiendo la zona en donde circulemos por la entrevista hemos recibido varias llamadas tanto en este punto como en los otros puntos Cuerpo Bambuero está desde anoche brindando inspecciones preventivas y también cortando árboles que han caído también visitar infeccionando las zonas vulnerables de aquí desde aquí lo que es Puerto Cortés pues gracias a Dios hasta ahorita tenemos este daño material que es el vehículo los otros eventos que hemos tenido pues no han habido daños materiales han sido árboles pequeños que se han podido manejar satisfactoriamente ¿cuántos árboles han atendido ustedes? ¿cuántos llamados después de árbol? tenemos aproximadamente como de 25 y casi todas las hemos evacuado ya ahorita pues ya solo tenemos un pendiente como de unos cuatro árboles pendientes pero este es el más el más importante que hay que hacer ahorita después posteriormente los desplazamos a Barrio Buenos Aires que ahí tenemos otra denuncia también para posteriormente darle una atención pronta a la población ¿le recomendaciones a la población que a veces se desespera porque no llegan pronto? sí tienen que comprenderlo es varias emergencias que hemos atendido la población tiene que comprenderlos también en esta situación que no solo la llamada que ellos nos hacen sino que también estamos atendiendo otras llamadas estamos atendiendo también servicios de ambulancia que se han dado accidentes y todo el asunto pero vamos llegamos ahí aunque sea tarde pero ahí estamos que no solo no solo no solo Gracias.